La palabra del gobernador, ahí estamos en vivo. Vamos a comenzar con el anuncio encabezado por el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal. Bienvenidos. Buenas tardes. Antes que nada, quiero dar mis condolencias a la familia de los tres fallecidos, los últimos tres fallecidos que hemos informado. Hoy ascienden a 42 el número de víctimas en la provincia de Mendoza. Y como siempre le decimos a todos, nosotros estamos trabajando y haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para que esta tasa de letalidad baje y sea lo menor posible. Ustedes saben que en el día de ayer el presidente de la Nación ha dictado un nuevo decreto de necesidad y urgencia. Hoy a las 12 horas vence el decreto vigente actualmente en la provincia de Mendoza. Todos ustedes también saben que los casos en estos últimos días han ido creciendo en la provincia, con lo cual, como lo dice el decreto de necesidad y urgencia, hemos estado trabajando todo el fin de semana en forma conjunta con la Nación para tomar medidas en base a la certeza, en base a la evidencia, que es lo mejor para los mendocinos en este equilibrio que siempre hemos planteado que tiene que haber y una visión integral, solidaria y de cooperación entre lo que es el sistema sanitario, la economía, el empleo, la salud mental de los mendocinos, que nos está llevando esta terapia a tener tantas dificultades que viven en cada uno de sus hogares. Yo quiero, antes que nada, recordar las medidas que están vigentes en la provincia de Mendoza y en las cuales cada vez estamos haciendo mayor énfasis, todo el énfasis que se pueda desde el Estado para llegar al cumplimiento, pero como dije en la carta que dirigía a los mendocinos, es difícil que el Estado pueda llegar a todos lados, por eso apelamos a la conciencia individual de cada uno de ustedes para el cumplimiento de estas normas. Nosotros, esa conciencia individual hoy se transforma en una conciencia colectiva porque significa cuidarnos entre todos, por eso hablamos del término de solidaridad, del término de cooperación, el tema de conciencia. Obviamente sin apelar al miedo, nosotros sabemos que el miedo es una herramienta muy eficaz de control social, pero descreemos de esa herramienta para llevar políticas públicas adelante. Nosotros apelamos a la conciencia de todos ustedes. Por eso recordemos que sigue vigente el tema del DNI, ya cada uno sabe cuál es el día que le corresponde para salir. Sigue vigente el horario de las 23.30, que es lo que hemos denominado la alerta sanitaria, donde ahí restringimos la circulación de las personas. Obviamente, y lo más importante, y como lo decíamos también en la carta, este problema tan grave de la humanidad, no existen antecedentes en la historia que se combata con cuestiones tan sencillas, como utilizar el tapa nariz y el tapa boca, como mantener la distancia, como lavarse las manos. Así que bueno, seguimos apelando constantemente, porque a veces, y salir lo menos posible, porque a veces estas decisiones tienen que ver entre la vida y la muerte, nada más y nada menos que eso. Parece exagerado y no es exagerado. Las herramientas que tenemos son estas. Seguimos con las medidas del 50% de ocupación en los locales. Pero en base a la evidencia, en base a lo que hemos vivido, yo voy a hacer un rápido repaso de lo que ha pasado en Mendoza y los resultados que ha dado, que son positivos. Y son positivos con la economía funcionando, defendiendo el empleo y apelando a la conciencia de los mendocinos. Comenzamos el 12 de marzo, donde declaramos la emergencia sanitaria. Yo recuerdo siempre que ese fin de semana estaba la media maratón de la ciudad de Mendoza, que ese fin de semana estaba un partido muy importante de Godoy Cruz, nada más y nada menos que con Boca Juniors, y que tomar la decisión de suspender esos eventos, como pedir a la Nación que se cierre el aeropuerto. Me acuerdo que fueron medidas difíciles, que hasta fuimos criticados en ese momento por tomar estas medidas. Y ya el 19 de marzo se amplió la emergencia a lo social, administrativo, económico y financiero, donde teníamos, se le delegó a quienes hablan, al Poder Ejecutivo y al equipo que me acompaña, la facultad de ir tomando medidas. Así que fuimos tomando medidas el decreto 563, donde prorrogamos las medidas anteriores. Pero ya fuimos los primeros en la Argentina, creo, en autorizar las salidas recreativas a 500 metros. Yo me acuerdo que circulaba por las calles de Mendoza viendo cómo la gente había tomado estas medidas que el presidente las había anunciado, pero ninguna provincia las tomó, pero en Mendoza sí las tomamos. Y veíamos cómo los padres salían con los chicos a dar la vuelta a la manzana y el valor que le dábamos en ese momento, que es el mismo valor que tenemos que darles a las libertades que tenemos hoy día en Mendoza para cuidarlas. Fuimos aceptuados del aislamiento en esa fecha a nivel nacional también. Implementamos la medida del aislamiento a aquellos que lleguen de otro lugar, no solamente del extranjero, sino de otra provincia, que tienen que hacer la cuarentena en hoteles en Mendoza. También en esa fecha establecimos las salidas por DNI. Esta política de que la gente vaya a hoteles durante 14 días ha dado muy buen resultado porque hay muchísimos casos que surgieron de los hoteles que si no hubiéramos tenido esas medidas que aún las sostenemos y las seguimos aplicando, la situación epidemiológica hubiera sido mucho más grave. Además, esto es un costo muy grande que está pagando en términos económicos solamente el gobierno de la provincia, ya llevamos más de 100 millones de pesos en hoteles. Obviamente está todo el sistema de recupero de aquellos que pueden pagar el hotel, lo hagan y vamos a recuperar gran parte de esa plata que hemos puesto y que vamos a seguir adelante porque creemos que es muy importante. El 7 de mayo se aprueban los protocolos, me acuerdo que fue un hecho muy festejado por los mendocinos de la peluquería, los profesionales, todas las profesiones liberales, los kinesiólogos. El 21 de mayo permitimos las reuniones familiares con el alivio que eso trajo a tantas familias de poder volver a ver, sobre todo los abuelos, los nietos, juntarse nuevamente las familias. Después abrimos ya en mayo los cafés y restaurantes, les aclaro que a esta fecha ya funcionaba la obra pública, la obra privada, todos los comercios, ya teníamos una economía funcionando, a pesar de que estaba deprimida la economía, pero funcionando. Reglamentamos el transporte terrestre de manera tal que no solamente ya circulaba en el transporte también limitado, sino también no solamente los servicios esenciales, sino también otros servicios, otra gente pudo empezar a utilizar el transporte terreno. Y en esto, y a mí no me gustan las comparaciones, sí tengo que decir que en Mendoza somos un ejemplo de cómo funciona el transporte público. Vean en otras provincias, Córdoba más de 100 días sin ningún tipo de transporte, y nosotros seguimos sosteniendo el transporte público. El 4 de junio habilitamos los shopping, los gimnasios. La Nación, el 7 de junio, la Nación declara a Mendoza con distanciamiento social preventivo y obligatorio. Pero eso fue una declaración a nivel nacional, nosotros ya teníamos todas las actividades funcionando. Yo recuerdo que la prensa me preguntaba el distanciamiento, le digo, nosotros estamos funcionando con el distanciamiento hace tiempo, más allá de lo que dijo la Nación. Bueno, el 8 de junio dispusimos otros horarios, ampliamos las reuniones, comenzaron a regir los plazos administrativos, entre otras medidas. El 12 de junio se habilitó el turismo interno, a excepto del departamento de San Rafael, también las ceremonias religiosas. Después, ahí sí tuvimos un movimiento de casos y tomamos una medida que fue volver a los DNI, en esto nosotros percibimos, porque siempre digo que quien lleva adelante políticas públicas tiene que tener los oídos muy abiertos para escuchar, para que sea una escucha activa, y nosotros escuchamos que era necesario esto y que teníamos que bajar nuevamente la restricción y volvieron los DNI y se restringieron las reuniones familiares solamente al día domingo. Después, otra medida para reforzar la menor circulación fue la medida que recordé recién de la circulación antes de las 23.30. En base a esta historia que hemos dado y la curva que estamos teniendo de casos, estos datos que les voy a aportar en este momento, tiene que ver con la cantidad de casos confirmados, que son 1.516 casos, este es el último parte de las 20 horas del día de ayer. De ese porcentaje, de esos casos tenemos el 23,81% recuperado, 361 personas y 2,77 fallecidos, 42 personas. Acá quiero hacer una aclaración, sobre todo para que la prensa lo tenga claro y lo puedan comunicar, que el número de recuperados es mayor a este que estoy dando en este momento. Lo que pasa es que este número es el que nos da el sistema, porque el COVID, toda la gente sabe que las altas en los hospitales siempre se daba al otro día a la mañana. ¿Quién no ha vivido en su familia o en carne propia diciendo, mire, me siento bien, me puedo ir hoy? No, tiene que esperar hasta mañana, mañana se le da el alta. Ese registro de alta se ha visto totalmente alterado. Primero, porque cuando un caso da negativo y se puede dar el alta, se da el alta inmediatamente para liberar la cama. Segundo, porque se producen altas y bajas a todo horario. Entonces, bueno, esas altas las tiene que dar cada institución, donde están las instituciones públicas, las instituciones privadas, y por ahí el sistema va un poco más lento, pero estamos haciendo en este momento un trabajo manual de llamando a cada lugar para que quien da un alta a las 10, 11 de la noche, también se ocupen de dar el alta en el sistema. Ahora vean este dato, porque las decisiones que vamos a tomar, las vamos a tomar en base a evidencias. Del total de contagiados en la provincia de Mendoza, fíjense en esta escala, de los 15 años a los 59 años, tenemos el 78% de los contagiados, pero si tomamos el dato de los 15 a los 39 años, asciende al 50% de los contagiados. Los mayores son los que menos contagiados tenemos, porque es el sector vulnerable, es el sector que tenemos que cuidar, y es el sector por el cual estamos haciendo el mayor esfuerzo desde el gobierno de la provincia. Pero la circulación del virus lo tenemos en este rango de edad, fundamentalmente el que va de los 15 a los 39 años, donde tenemos el 50%. Ahí está el gráfico donde lo pueden ver mejor, este es el 78% de 15 a los 59 años. Pero si vamos a los fallecidos, según el grupo etario en Mendoza, ustedes vean, miren la columna en 80, 89 años, tenemos el 38% de los fallecidos. Vieron cómo se invierte la curva, acá hay menos contagiados, pero miren cómo es la tasa de letalidad. Más de 60 años tenemos el 88% de los casos, y más de 70 años tenemos el 73% de la casa, con lo cual tenemos un promedio muy alto de personas fallecidas. A este dato, nosotros podemos agregarles muchos datos más, mucha de esta gente que ha fallecido no es solamente por la edad, sino porque también tienen algún tipo de morbilidad previa, alguna enfermedad previa. Pero acá es donde nosotros tenemos que prestar el foco de atención, porque los que más se contagian son los más jóvenes, pero donde más daño se hace es en los más adultos. En base a estos datos que les he dado, que les he compartido, nosotros tenemos que bajar la circulación de personas. Porque como decía al principio, esto tiene que ver también con el sistema sanitario, hasta cuándo podemos responder esa situación que se está planteando. Para que todos ustedes sepan, y además aprovecho para anunciarles que a partir de ahora, todos los viernes, vamos a estar dando a conocer estos datos, no solamente estos datos, sino muchos más, con lujo y detalle, para que cada mendocino sepa bien cuál es la situación. La cantidad de camas críticas que tenemos en la provincia en este momento es de 330 camas. Esas camas críticas, nosotros las dividimos en tres sectores. Las camas UTI, las camas de RECU, que son para aquellos casos de recuperación cardiovascular, una persona que ha tenido alguna cirugía, algún problema cardiovascular. Y las camas UCO, que son las camas de unidad coronaria, porque todos saben, este es un dato que es archiconocido en el mundo, la mayor causa de muerte son las causas coronarias. Las que están destinadas al COVID son las camas UTI. En este momento tenemos 239 camas destinadas a la terapia intensiva, como se conoce, de las cuales tenemos un nivel de ocupación del 56% en este momento. Ahora bien, ese 56% no es COVID, porque al tener una sociedad funcionando, la gente circulando, la economía funcionando, también hay muchísimas causas, desde los accidentes de tránsito, distintos tipos de patologías que puede tener la gente que se están ocupando camas de terapia. En el Gran Mendoza, que es donde tenemos el problema en este momento de esta escalada de casos que hemos tenido, tenemos 175 camas de unidad de terapia intensiva, de las cuales tenemos el 63% ocupadas en general. Ahora bien, tenemos por COVID 40 personas internadas en UTI en este momento. O sea que el COVID está ocupando entre el 22% y el 23% de camas de unidad de terapia intensiva en la provincia. Estos son los datos que a nosotros, como también muchos otros datos, obviamente, en este marco estoy dando los datos básicos, que es la cantidad de camas que tenemos, ya no para los casos críticos, sino en general, que son 3.870 camas en Mendoza, que sería para los casos leves de COVID. Pero muchos de esos casos leves... Bueno, estamos escuchando lo que dice el gobernador Rodolfo Suárez, son los anuncios. Dice que de las camas de las unidades de terapia intensiva, así le denominan, UTI, dentro de lo que son las camas críticas, hay 40 ocupadas con casos de COVID. Eso quiere decir que está ocupando el 22% de las camas el porcentaje de personas con coronavirus que necesitan atención en terapia intensiva. No al miedo, algunas de las cosas que se desprenden, tomar conciencia. Seguimos con las salidas por el documento nacional de identidad. Algo de lo que está diciendo a esta hora el gobernador de esta provincia, Rodolfo Suárez, se ha cortado la transmisión desde casa de gobierno. Vamos aclarando algunos de los puntos con respecto a cómo arrancaba el primer mandatario provincial esta conferencia. Lo escuchamos. ...rangos etarios de personas más... Conferencia que estamos recibiendo vía streaming y que tiene algunos momentos en que se corta el audio sobre todo, pero que está el gobernador expresando cómo van a continuar las actividades de los mendocinos en estos próximos 15 días, a partir justamente de lo que anoche dio a conocer el gobierno nacional con un decreto ya regulando lo que tiene que ver con las reuniones sociales que están prohibidas en todo el territorio nacional por las próximas dos semanas. Han ido creciendo los casos en toda la República Argentina. Está comparando y está explicando el gobernador cómo ha trabajado Mendoza desde el 12 de marzo. Dio referencia a algunos vuelos cancelados a partir de ese día. El partido de Godicruz con Boca y todo lo que ha tenido que hacer la provincia para mantener estos números, si bien ocuparse mucho del tema, la situación hasta el momento en la provincia está siendo controlada. A partir de allí, lo que define el gobierno nacional en las últimas horas con las reuniones sociales y lo que va a anunciar en estos momentos, lo que se viene en materia deportiva y otras actividades aquí en Mendoza. La nación y otra tomada por nosotros tiene que ver con que bajemos la circulación en los lugares de riesgo. Hemos analizado mucho con el equipo en cuanto al tema del deporte, de la práctica de deporte, pero creemos que es necesario que se pueda seguir saliendo a correr, al paseo recreativo, hasta los 5 kilómetros corriendo, o en bicicleta, que se puedan practicar los deportes individuales con un máximo hasta 10 personas. Eso significa la gente que van a un club y entrenan 10 separados, con las distancias. Todo esto creemos que es necesario porque también tenemos que preservar que la gente pueda tener la libertad para moverse en estas cosas que hacen también en este momento. Así que vamos a mantener por estos 15 días el estatus quo que tenemos en cuanto a la práctica de actividades recreativas que tienen que ver con el deporte. Y también vamos a mantener el turismo interno en la provincia con las salvedades que ya todos saben, que son las restricciones que los intendentes me han pedido, en el caso del intendente de San Rafael, en el caso del intendente de La Valle, la intendenta de Santa Rosa, el intendente de Malargue, en lo que tiene que ver con el casco urbano, pero no con la zona que se denomina los moyes y las leñas. Creemos que es necesario, en aquellos departamentos como el caso de Tupungato, sabemos que genera muchísima riqueza, que hay mucha gente en Mendoza que tiene la capacidad económica y que no puede ir a ningún otro lado, van con todos los controles. Yo fui este domingo a Tupungato, me hicieron todos los controles en el ingreso, me tomaron la temperatura, me preguntaron dónde iba. Creo que con todas las precauciones que está tomando esta comuna, esto genera empleo, cocineros, mozos, y creo que es muy importante en este momento. Así que vamos a mantener esta situación y los departamentos que piden lo contrario, obviamente que nosotros escuchamos a los intendentes. En este marco, a mí me queda por decirles que nuevamente apelamos a lo que hemos dicho siempre, al aislamiento voluntario, a hacer lo necesario, a cuidarnos, a quedarnos en la casa si no es necesario. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer. Yo sé que, y se los vengo diciendo, que tenemos que convivir con el virus, pero todos tengan en claro, y esto no es que sea osado en el concepto que les voy a dar. Esto va a terminar, en un momento va a terminar, la ciencia va a ganar, va a existir la vacuna. Nosotros vamos a tener que convivir a lo mejor seis meses, ocho meses, quizás un año más, no sé, pero no va a ser mucho más allá de eso, porque sí estoy seguro de que esta vacuna va a existir, porque nos preocupamos de estudiar lo que pasa en el mundo, de informarnos en las etapas que está en la vacuna. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo por ese rango etario que yo digo que son los que pueden perder la vida y ser víctima del COVID. Así que yo interpelo nuevamente a la sociedad mendocina en este equilibrio que estamos buscando entre lo económico, lo social, lo laboral y lo emocional y las libertades individuales a que hagamos todo el esfuerzo para mantener estas reglas tan simples que estamos llevando adelante y que nos han dado, a pesar de tener la economía abierta, una curva menor a aquellos lugares que no ha sido así y la gente está sufriendo además de eso la pérdida del empleo, la angustia de estar encerrado. Esto lo podemos hacer entre todos nosotros, esto no es producto del Estado, es producto de cada uno de ustedes en cada uno de los hogares que hablen estos temas, que vean cómo se van a cuidar, que es lavarse las manos, que es mantener la distancia, que es salir o no salir y eso significa nada más ni nada menos a veces entre la vida y la muerte. No de los que salen, pero a veces de los que no tienen que salir. Y sobre todo significa solidaridad con aquellos que pueden trabajar solamente si pueden salir a la calle, solidaridad con el sistema de salud y solidaridad con los policías. Tanto el sistema de salud como el policía son quienes nos cuidan a todos y también tenemos que ser solidarios con ellos. Muchas gracias y estoy abiertos a la pregunta de la prensa. Vamos a comenzar con las consultas de los periodistas presentes aquí en Casa de Gobierno. ¿Cómo le va, gobernador? Pablo Gamba para Canal 7 y Radio Nihil. Preguntarle concretamente qué va a suceder con los supermercados, con la cantidad de personas para ingresar, también con los centros comerciales y preguntarle si tiene una estadística de cuántos contagiados hubo en bares para justamente tomar la determinación de cerrarlos. Bueno, primero los supermercados siguen funcionando todo igual, siguen funcionando los mismos horarios con el 50%, no solo los supermercados, sino todos los locales con el 50% de su capacidad, manteniendo la distancia, esa normativa sigue tal cual estás. Determinar la cantidad de contagiados que se producen en cada lugar es muy difícil en qué lugar se produce. Lo que nosotros, la evidencia que nos da, que al hacer ese rango y al haber circulación comunitaria, vemos que si se están contagiando más en ese lugar, es probable porque simplemente obedece que en ese lugar hay mayor movilidad y si hay mayor movilidad, hay mayor contagio. Si ustedes ven, las personas mayores hay menos contagio porque hay mucho menos movilidad. Ya se cuidan con otro temor, pero lo que pasa es que no tenemos que perderle el temor porque estamos perjudicando un tercero. Por eso hablamos de solidaridad y hablamos en ese sentido. Pero no podemos determinar el número de eso, pero sí surge este dato de los interrogatorios que se hacen de los casos que estamos detectando. Y también quiero agregar, y agradezco tu pregunta, que no solamente se producen en los bares, también se producen en lugares, en casas. Hemos aplicado muchísimas casas que son de 50.000 pesos para el dueño. Hemos detectado que se arman juntadas en casas. Y bueno, lo que estamos haciendo y estamos llevando adelante ahora es un sistema de monitoreo de redes para detectar esos lugares en las redes y poder llegar con la sanción. Buenas tardes, Gobernador. Ministra, Pedro Fernández, de Canal Asequia. Mi pregunta es con respecto a los bares, ¿qué determinación toman cuando es un bar que también tiene oferta gastronómica? Y por otro lado, los resultados de estas medidas se van a ver a 15 días. ¿Podría llegar a colapsar en base de los números que dio recién en 15 días con la cantidad de contagios que se han dado en esta flexibilización que teníamos? Hay un concepto que no lo dije en la exposición inicial, pero que es el del on-off, que podemos entrar y salir de las medidas en cualquier momento. A mí no me va a temblar el pulso cuando tengamos que cerrar más y bajar más la circulación si fuera necesario. Esto se monitorea día a día. En realidad, nosotros el equipo lo hacemos al mediodía y lo hacemos a última hora de cada día. En el caso de los rubros de bares y restaurantes, si llegara a coincidir el rubro, podrán funcionar solamente como restaurant. Y atenerse a las normas del restaurant, que son tantas personas por mesa, tanta distancia entre tanta mesa, llenar el registro, no puede haber barra. O sea, en el restaurante podemos llegar más al control de las personas que han asistido al lugar. Pero nosotros sabemos que en los casos de bares y restaurantes funcionan más como bares que como restaurantes. Se van a adaptar a ser restaurantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Franco Díaz para Radio Olor Argentina y ADN País. Consultarle el criterio de la suspensión en cuanto a los bares, ¿por qué un bar sí y una bodega no si también en las bodegas se aglomeran muchos jóvenes? No, no tengo conocimiento que en las bodegas se aglomeren jóvenes. No sé cuál es el dato que tenés, pero no tengo conocimiento que en las bodegas haya aglomeramiento de jóvenes. No lo tengo. Las bodegas funcionan, aquellas que tienen, que están dentro de lo que es el enoturismo, funcionan con protocolos que tienen que ver con el turismo interno, que son un máximo hasta de 10 personas con el distanciamiento para hacer la recorrida por la bodega. Pero no tengo ninguna absolutamente ni dato ni denuncia de aglomeración de jóvenes en bodegas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gobernador Mario Urzúa, Canal 9 de Televida y LB10. Respecto de la restricción o la prohibición de reuniones familiares, la consulta es, ¿cuál es la diferencia entre juntarse en una casa de familia o alquilar una cabaña en algún lugar turístico y juntarse con un grupo de amigos o un grupo de familiares independientemente de lo que se pueda hacer en una casa particular? ¿Tiene que ver con una cuestión económica o tiene que ver con una cuestión de número de personas solamente? A ver, las reuniones familiares, en primer lugar, aclaro que hay un decreto de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación, que los decretos de necesidad y urgencia significa que es ley para todos. O sea que nosotros ya, eso es una imposición que viene de la Nación. Las reuniones familiares, dice el decreto nacional, con el grupo conviviente. Sí se puede hacer. O sea, yo con mi señora y mis dos hijos convivientes puedo ir a una cabaña a tal lugar, total seguimos el contacto entre los cuatro que es el contacto estrecho que tenemos en forma permanente. Si ampliamos eso, bueno, ampliamos la capacidad del virus, le damos oportunidades al virus de seguir propagándose, pero tiene que ver con eso, ese es el concepto. En la medida que sea el grupo conviviente, bueno, se pueden realizar otras actividades. También tenemos muchos casos de las reuniones familiares que la habíamos limitado al día domingo, pero se siguen produciendo casos. Yo podría contar infinidades de casos, me tomo el trabajo de ir leyendo los testimonios de la gente para tener la lectura de qué es lo que va pasando y cómo se van produciendo cada caso, bueno, y ahí es donde vamos detectando los lugares. Señor Gobernador, señora Ministra, buenos días. Jorge Márquez, de Radio Diario Jornada. La pregunta es para usted, Ministra. En las heras se dice que el virus no circula. Quisiéramos saber en qué se basan para severar esa información. Sí, sí, buenos días a todos. En realidad, no es un tema de que en las heras no circule el virus, hay circulación también en el Gran Mendoza y las heras está incorporado. Hay quizás menor cantidad de casos, pero hay circulación porque los límites son, la verdad, los límites del Gran Mendoza son Cades, así que hay circulación también viral en las heras. Lo que puede ser la respuesta es que en las heras no hemos tenido clúster ahora. El clúster significa, como sea en el caso de San Martín, recrear donde hay muchos casos en un solo lugar o distintos lugares de la Ciudad de Mendoza que han sido geriátricos donde están los focos. Y eso termina siendo noticias y también es otro dato que tenemos en cuenta que progresivamente cada bien les vamos a ir dando toda esa información porque nosotros la tenemos discriminada. cuántos vienen de clúster y cuántos vienen de las unidades centinelas, es decir, una persona que no tiene manera de darnos explicación cómo se ha contagiado porque este virus es muy contagioso y todos lo saben. Entonces llegan y es difícil establecer el nexo. Lo que ocurre en la acera es que no hemos tenido un clúster grande gracias a Dios y que ahora no lo tengamos. algunas consultas que nos llegan a través de las distintas vías de comunicación para el Gobernador. Si tiene una evaluación en números de cuánto ha impactado en la economía provincial esta emergencia. Bueno, no es una respuesta decir muchísimo pero es muchísimo. Nosotros vamos a tener una caída difícil de predecir aún porque tiene que ver con la incertidumbre. Nosotros cuando comunicamos lo que más queremos darle a la gente es la mayor certidumbre que pueda tener en esta circunstancia y toda la información que esté disponible a todos pero la caída va a ser importante. Nosotros calculamos que ya tenemos que tener un mínimo de un 16% de caída en nuestro producto bruto. Hemos tenido tuvimos una caída grande después tuvimos un amesetamiento no hemos tenido recuperación esto lo medimos lo que tiene que ver con la recaudación del Estado también pero la caída es enorme la caída que tuvimos en la crisis del 2000-2001 que fue en 4 años la tuvimos en un mes y medio en Mendoza para que la gente pueda dimensionar la gravedad de la situación económica. Otra de las consultas ¿de qué manera se puede advertir se pueden denunciar juntadas reuniones que no cumplan con los requisitos establecidos? Bueno, este es un tema y una pregunta muy buena porque el autocontrol es una buena medida. El municipio de la capital ha establecido lo que se llama el sistema ojos en alerta que es la capacidad de que todos podamos dar a conocer estas situaciones. Bueno, está desde el 911 al 0800 COVID hasta el 147 y muchas vías a través de prensa vamos a dar a conocer todos estos medios que tiene la gente para dar a conocer a la autoridad policial. Pero tampoco creo que ese sea el camino. El camino es la conciencia siempre. Apelemos a que hay que aguantar este tiempo y que no sea el Estado compulsivamente que haga esto. Gobernador, ¿qué va a ocurrir qué pasa con los cafés en esta nueva etapa y cuál es la diferencia entre otros sectores de la economía y de la gastronomía en materia de reuniones? No son cafés, los cafés pueden seguir funcionando como también y aclaro esta aclaración porque seguramente van a venir las consultas en el caso de un bar nosotros cuando hacemos bar hacemos referencia a la actividad nocturna del bar si esto es establecimiento a la mañana funciona como café dentro de los protocolos los cafés obviamente que van a poder funcionar no queremos perjudicar a nadie económicamente estamos haciendo lo mínimo en este concepto integral y de equilibrio que estamos buscando en Mendoza. De esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa encabezada por el gobernador de la provincia Rodolfo Suárez acompañado por la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de nuestra provincia Ana María Nadal. Gracias.